29 de mayo de 2016 ya puede pasar a la posteridad como la fecha en la que el glorioso Deportivo Alaves vuelve a primera. Ahí estamos, ¿eh, John? Muy buenas, Mireia. Pues enhorabuena por lo que nos toca, por alavesistas, y efectivamente ya podemos decir, yo creo, sin miedo ya, vamos, porque está escrito, lo de ir a Tarragona de vacaciones y a pasar un día estupendo en la playa se va a cumplir. La jornada que viene tiene menos interés ya. Bueno, sí, sí, es una auténtica gozada, ¿no? Que esté el objetivo cumplido a falta de esa jornada. Además el Nasticse está jugando también a entrar en esas posiciones de ascenso directo, está tercer clasificado, esos cuatro puntos, por aquí el Deportivo Alaves ya está en la primera división. Y decíamos antes de comenzar la grabación, la canción volveremos a primera, volveremos otra vez, pues ya estamos, estamos en primera. Esto ya nos lo quita nadie, o sea, ya puede venir el señor Tebas o quien venga que no nos va a quitar el ascenso a la primera división. Y un ascenso que sabe a muchas cosas, sabe a reválida, sabe a ganas, sabe a entusiasmo, sabe a, no sé, a rabia, ¿no? Porque no se confiaba en este equipo y sabe a que por fin quitamos esa mala sangre que nos hicimos en el último ascenso con un tipo que venía de California, ucraniano, bueno, este señor que le mandamos en la tarde-noche de ayer también recuerdos desde las gradas de Mendizo Roza y que, bueno, que este es el verdadero ascenso del Deportivo Alaves, que 2016 vuelve a meter a Vitoria en la élite del fútbol, que es una auténtica gozada y que, bueno, seguro que las... En los primeros momentos de esa celebración, que va a continuar, por supuesto, en el día de hoy, pero esto era, pues nada más terminar el partido con ese 2-0 que sabía, pues, a muchos más goles y a mucha más alegría que lo que representaban justo esos dos, pero que nos hicieron, pues, con lo que queríamos, el partido, los puntos suficientes para no escaparnos de esas dos posiciones de ascenso directo. Ya solo nos queda pelear por el campeonato, pero bueno, esto siempre es un objetivo secundario. En principio, ya está el glorioso en primera, mucha alegría, explosión, vemos de júbilo, de alegría, de fuegos artificiales preparados para ese momento y, afortunadamente, aunque llovió, no se mojó la pólvora y, por lo menos, pudimos disfrutarlo. Sí, llamó muchísimo la atención. La verdad es que en las gradas no se sabía, cuando se colocaron rápidamente esos fuegos artificiales. Esto sí que se intuía, vamos a decirlo, porque, ¿para qué lo vamos a negar? Hubo la ocasión de hablar con varios de la Peña Herolcha en 1921, que ocupa ese fondo Alaves-Garay, y ya decían, después del partido, si se asciende, pues, va a haber colorido dentro del campo y creo que por el colorido se referían a estas bengalas, que veremos a ver si entra también la Liga, pero bueno, eso ya son otro tipo de situaciones. Hay una sanción por ello, pero bueno, al fin y al cabo no pasó nada, no llegó a mayores ni mucho menos ninguno de los peligros, con mucho, un poco de humo, por ejemplo, yo con Manes me fui por eso, porque digo, ya, para que no respire mucho de este humo, pero que era un humo que nos infundía mayor alegría, lo que pasa, lo que pasa es que eso no es correcto y eso, bueno, pues, es lo único que hubo de negativo, pero que no es realmente negativo, se cumplió a rajatabla lo que el club exigía, nadie saltó al campo efectivamente, todo controlado, la alegría controlada, que es complejo, porque era un momento de máxima saltación. Bueno, los jugadores sí que lo dieron todo, luego vemos imágenes, porque aquí era cuando salían con esas bengalitas ahí a su paso, volvían a saltar al campo y luego veremos cómo lo celebraban. Bueno, pues, ya parte de esa celebración, ¿no? Y después de que salían los jugadores así, después de todo esto, cogieron el micrófono los capitanes, Manu García, el Gudari, Agua Beovide y el propio José Bordalás, se les entendió más o menos, ¿no? Bueno, el discurso de Manu García sí que lo pudo hacer de manera íntegra, y Agua Beovide también, a José Bordalás sí que a mitad del discurso, pues, él empezó a cantar su canción, ¿no? La canción de toda esta temporada, y es el, yo sentí Bordalás no sabía cómo subir, llevaba la primera. ¿Quién iba a decir a Enrique Iglesias que iba a estar tan presente, eh? Porque creo que es suya con otro, y bueno, tanto el Basconia también se animaba, yo sentí Belimir, bueno, en esta canción se centra en el Bordalás, y sí, sí, se canta y se recanta y se vuelve a cantar, porque claro, lo merecen. Esa tonadilla también se cantó hace dos temporadas, cuando el equipo se salvó en Jaén, con aquel gol de Quiroga, y también, esa es una tonadilla parecida del gol de Quiroga, el gol de Quiroga, entonces, bueno, es una tonadilla ya cogida. Sí, una de las tantas que sonaron en la grada, gracias en parte a Ezequiel Auxa 1921, por supuesto, que impulsa como nadie a todo Menizeroza. Ahí veíamos el manteo del míster, que se lo merece, obviamente, es uno de los artífices, un míster ya sin gafas que las tiene Gichón, que por cierto, Gichón luego también se entregaba... Creo que no veía nada, dicho, de las campas, ahí está el uruguayo, luego lo vemos subiéndose a la portería, o más bien descolgándose ya de ella, yo le vi como ciertos problemas, a la hora de descolgarse, digo, este pobre se nos descalabra, igual no puede jugar el siguiente partido, menudo problema, seguro que estaba pensando en ello él. Tiene bastante recorrido allá. Luego lo vemos en ese larguero, ahí está. Allá en Uruguay se celebra siempre así, y él desde... Pues nada, para arriba, si se celebra así... Desde bien chiquito, como le guste decir a él, allá con Levines, con 7, 8 años, ya le da por subirse a las porterías y celebrar así, ¿no? Bueno, estuvo poquito en su Peñarol natal, y ya cuando era un juvenil prácticamente, ascendía a la primera división uruguaya y venía para Europa, pero bueno, es uno de los grandes referentes, y hablamos de la celebración, yo creo que es uno de los que llevó en todo momento la voz cantante. Y un Bordalas, que es su mayor éxito deportivo, jamás había ascendido a primera división, estuvo a punto con el Hércules. Hace dos temporadas, no, hace tres temporadas, perdón, con el Elche, pasó la primera eliminatoria del playoff y le eliminó el Granada, en la segunda eliminatoria. La temporada pasada con el Alcorcón, pues se quedó a puertas también de la ascensa a la primera división. Y insisto que es el mayor éxito el que ha conseguido con este deportivo a la vez, subiéndolo, haciendo un grupo muy compacto, que sí, jugando, yo no voy a ser de los que alabe el buen juego o el mal juego del Deportivo a la vez, de este año de José Bordalas, pero al final jugando a ese 1-0, al 0-0, al 0-1, hemos conseguido hilar, sobre todo en momentos muy importantes de la temporada. Recuerdo al final de la primera vuelta, cuando se hacían esas cuatro victorias de manera consecutiva, después al principio de esa segunda vuelta, cuando prácticamente no se ganaba nada en dos meses y medio, pero se iban sacando puntito a puntito, puntito a puntito, que finalmente ha llevado a que asciende el Deportivo a la vez. Y sobre todo, este último mes y medio, con esas cinco victorias de manera consecutiva. Efectivamente. 15 puntos de 15 posibles. En su día hablabas, hicieron muy buen trabajo, teníamos ese colchón, luego fuimos tirando del colchón, ahora estaban haciendo ya otro que nos ha servido para tirarnos en él, a disfrutar del ascenso que ya está en nuestro bolsillo. Una victoria, Mireia, perdona, bastante más cómoda de lo esperado, por lo menos por aquellos dos goles, pero, y tú estabas ahí en la grada también viviéndolo, nadie estaba confiado en el descanso. Después de lo que había ocurrido en la César, decíamos, ojo, cuidado. Sí, había ganas de matar el partido, como se suele decir, de que hubiera algún que otro gol para ir más tranquilos, pero bueno, los dos finalmente bastaron, y hubo alguna oportunidad que otra, hubo algún larguero, hubo cosillas que pudieron convertirse en más goles, pero bueno, quedaron, ese 2-0, como decimos, fue el que nos bastó. Veíamos en la celebración, tú comentabas, cogió el micro uno de los grandes capitanes, Manu García, uno de los más emocionados, Rastri Starra, al fin y al cabo, con su equipo en primera, impresionante, ¿no? Luego el ambiente que se vivió entre los jugadores. Es que está la temporada que viene en el Deportivo de la VES, Manu García. Es uno de los que ya podemos asegurar que va a estar en la plantilla, por supuesto todavía no sabemos cómo va a estar configurada del todo, de hecho ni siquiera está asegurado, el gran artífice desde el banquillo. Bueno, veremos cómo se configura y luego ya veremos si hay un buen juego o no, pero ya frente a los grandes, a los de primera, como somos ya uno más de ellos, los grandes son gloriosos. Se tienen que empezar a preocupar el resto, ¿no? Los clubes de primera división, Valencia, Real Madrid, Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona, Español, Cruz Atlético, Bilbao, la Real Sociedad, son muchos los clubes que han dicho que vuelve el Deportivo de la VES, es que vuelve el glorioso la élite, que sube el conjunto albio azul. Y la última vez que subimos de la segunda división, automáticamente, con manera que recordamos, fue ascender e ir a la UEFA. Que no quedamos segundos esa liga, si nos acordamos el último partido, porque jugábamos contra el Atlético de Bilbao. Si ganábamos, quedábamos segundos, subcampeones de liga, pero bueno, ellos no se jugaban nada y finalmente caímos al sexto puesto, que también hay que agradecérselo, porque eso nos llevó a vivir lo que vivimos en ese año 2001, en esa final de Dortmund, en esa tremenda Copa de la UEFA que realizó el conjunto albio azul y todos esos recuerdos. Y hablando de recuerdos, son muchos los recuerdos que vienen a la mente y que venían a la mente en la tarde-noche de ayer, todavía sobre el césped de Mendizorroza, en las gradas. Bueno, los aficionados, se alargó la noche, a la una, los jugadores, cuerpo técnico, aficionados, se fue hasta la sala mítica, a seguir disfrutando y me consta que la noche fue larga, fue muy larga. Ahí nos vemos en la discoteca de Atura, ¿no? La antigua de Atura, se llama Mítica ahora. Mítica, sí, los bajos de Endaraba, ¿no? Eso es, a cambio de... Ahí están celebrando, bueno, Pacheco, por favor, otra vez. Fernando Pacheco, ayer, si no es por él, no estaríamos hablando de un 2-0, ni mucho menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pacheco se queda. Sí, sí, sí. Tiene contrato, ¿verdad? Un par de años más. Bueno, tiene tres años más de contrato. Te he dicho que sí, muy a la ligera, porque el Real Madrid tiene opción de recompra. Pero, bueno, yo intuyo que Fernando Pacheco va a jugar con el Deportivo Valencia en la primera división. Esperemos comprar a su compadre, ¿no?, que está ahí al lado, a Dani, a hispano-brasileño, a Dani Pacheco, que ese sí que tiene contrato con el Betis, está accedido en el Deportivo Valencia, posiblemente, o el Betis va a tratar de recuperarlo. Pero se le ha trasladado una oferta de renovación. Y él ha dicho, y se lo ha trasladado también al Betis, y lo sé de buena tinta, lo sé por qué me lo ha dicho él, que se quiere quedar en Vitoria. Él tiene muchos intereses aquí en la ciudad, un montón de amistades, más allá ha hecho varias acciones, ¿no? Y él se quiere quedar en Vitoria en la temporada que viene y quiere continuar jugando en el Deportivo Valencia. Pero veremos, eso es largo, el verano va a ser largo, la concepción de plantilla es todavía más larga. Y hay que decir que hoy, a partir de las ocho, estaremos en esa balcona de San Miguel. Sí, porque de momento los despachos tienen que esperar, ahora hay que vivir el momento de la celebración y comienza o continúa oficialmente con ese recibimiento a los jugadores para darles todo el calor y agradecerles el trabajo que han hecho. A las ocho de la tarde, en la balcona de San Miguel, otra de las cosas míticas de nuestra ciudad y que siempre está ahí, estábamos ya con ganas de llenarla para una celebración de este tipo. Bueno, pues sin duda que se llenara, igual de lleno que estaba Yermendi, pues estará esa plaza hoy, celebrando, claro, muchos no pudieron entrar y ahí va a caber mucho Vitoria, mucho a la vez que se acerque a disfrutar de la celebración a las ocho de la tarde. No sé si recuerdas el vídeo de Lolenchero, allá por el mes de Navidad. El que hicieron los jugadores, sí, en la balcona de San Miguel, pidiendo ese deseo. Pues fíjate, ahí van a estar de nuevo, pero esta vez nada, no ha hecho falta que Lolenchero haga su trabajo, o sí, quién sabe, igual esto ha sido un regalito, pero el trabajo lo han tenido que hacer también ellos, como hablábamos, Pacheco y todos los demás. Y se empiezan a poner los pelos de punta ya, de verdad, según se van acercando las horas, de hecho, la tarde de ayer la pude vivir en el casco histórico de la ciudad, en Cuchi, y ya el ambiente se iba caldeando, los nervios se iban aflorando. Una vez en Mendizo Roza, pues a eso de las siete de la tarde ya estaba colocado allí en el campo de fútbol, en mi sitio, puesto allí. Ya desde la mañana estaba la ciudad, vamos, celebrando. Hicieron bien todos los que pudimos disfrutar del día, porque luego la tarde se torció en cuanto al lago meteorológico y la lluvia, pues bueno, empañó un poquito, porque las celebraciones, pues al final todo se sabe, mejor con buen tiempo, pero desde la mañana se pudo disfrutar una jornada festiva total, luego la tarde continuó y tampoco es que la lluvia empañara nada, porque aquí, cuando hay que celebrar, se celebra, haga frío, lluvia o calor. Calor menos suele hacer por aquí, por cierto. Bueno, pues mucha celebración que todavía queda por delante, por lo tanto, esta semana, en cuanto a los entrenamientos va a ser un poco más light, veremos luego qué pasa en Tarragona. No importa si no quieren entrenar. Pero bueno, de momento hoy de entrenar ni hablamos, ¿no? Hoy fiesta, recibimiento, luego cena, cuerpo técnico. Hoy, mañana, fiesta, el miércoles creo que también tienen fiesta, y no sé si se retoman los entrenamientos el jueves. El jueves, de verdad, los aficionados que se van a desplazar a Tarragona, que van a ser varios, también nos lo hicieron saber en el casco histórico de la ciudad, que disfruten del buen tiempo tarragonense, de la playa, de ese parque temático portaventura, un montón de cosas. Que aprovechen para ir allá, porque son muchos los que ya tenían comprada esa entrada, si jugase o no se jugase algo en deportiva. Bueno, y quién sabe si tienen que celebrar también el campeonato, como decimos, con un empate, si no me equivoco, les basta. Si ganamos, pues campeones también de liga, o sea, campeones ahí, hacer el cumbre en la clasificación, pues también es algo que hay que celebrar. Y todo nuestro ánimo a nuestros hermanos, si nunca mejor dicho, rojillos de los Asuna, que se encargaron a través de Twitter de dar ese mensaje de ánimo, esa felicitación al Deportivo a la vez, pues bueno, desde aquí también nuestro ánimo para el Club Atlético Asuna, que esperamos que se meta en esa última jornada de liga, en ese playoff de ascenso, y que en el playoff de ascenso, pues que haya cinco conjuntos vascos la temporada que viene en la primera división, que sería, no sé si denominarlo éxito, rotundo, o cómo denominarlo. Sí, sí, pero eso es, nuestro apoyo ahora a los rojillos para tener a alguien ahí a quien animar con fuerza en esos playoffs. Nosotros, como decimos, los deberes totalmente hechos, estupendo trabajo de toda la plantilla, ahora toca celebrarlo, y mañana seguiremos viendo el fruto de todas esas celebraciones. También hay que hablar del Vasconia, que empezó muy bien, pegó fuerte, pegó duro, 1-0 en nuestro casillero, en el partido del viernes, pero... No sin dificultades también, ¿eh? No, la verdad que no, pero bueno, nos hicimos con los ganarios, pero ayer nos la devolvieron en su casa, pero bien de vuelta. Las Islas Afortunadas, que no son tan afortunadas como se dice. Para ellos serán, porque, en fin, mal juego. Ha perdido, ha perdido Vasconia, ha perdido con Iberostar, ha perdido con Herbalife, el juego no fue bueno, como comentas, Mireia, bueno, Aitobatia-Renes es un crack de la estrategia y al Vasconia, pues bueno, que abusó del triple, ambos equipos, ¿eh? Se dio el récord de ACB con esos 29 triples, demasiadas pérdidas, demasiado juego alocado, demasiadas decisiones mal tomadas, decisiones estúpidas, pero con lo que cuenta el Vasconia, este laboral kucha, es que en casa prácticamente nadie le gana en el Buesarena. Y bueno, veremos en el día de mañana, en las 8 y media, ese tercer punto ya y definitivo, que seguramente caiga el lado vasconista, nos clasifiquemos para esa semifinal contra el FC Barcelona. Del partido, poquito que destacar, la verdad, si acaso, los puntos de Anahang y de Janin Borussis, también el buen partido, entre comillas, que realizó un Michael Roll que acaba de llegar a la plantilla y que hay que pulir muchísimas cosas. Ya lo dijo Belimir Perasso y lo decía después en sala de prensa, que no se han tomado las decisiones idóneas a lo largo de todo el partido, pero sin embargo, cuando el equipo prácticamente estaba hundido en el tercer cuarto, con esos 19 de diferencia, se volvió y se puso, se llegó a poner a 6 puntos de diferencia. Es un pro, es un do de pecho del equipo que se ve que no se rinde en los 40 minutos. Sí, un parcial impresionante en ese tercer cuarto, el Vasconia lo hizo muy bien, pero era complicado remontar toda la primera parte que había ido a favor de los Canarios. Bueno, lo que decimos, mañana esa última oportunidad, aquí en Vitoria, por supuesto, nos hemos ganado el factor cancha, vamos a disfrutarlo, 8 y media en el Buesa Arena. A ver qué tal, mañana lo vivimos y lo contaremos en el viernes. Y además mañana veremos esa celebración de la tarde-noche de hoy, a las 8, la con la San Miguel, llevaremos las camas de WTB de Castells, lo veremos todo mañana, la tertulia de fútbol la hemos trasladado un día más allá, la emitiremos el miércoles por aquello de las celebraciones, vamos a ver si podemos contar con gente importante, con gente importante siempre contamos, con gente más implicada si cabe en lo que ha ocurrido este año. Y animar al Vasconia un poquito más. Sí que también tenemos entradas para el partido del día 5 de junio, de este próximo fin de semana, en el pro de la pelota alavesa, y la pregunta es muy sencillita, y es quién ha sido el último campeón del campeonato Interpueblos. Yo creo que nos pilla muy cerca, y Azcoitia no es, que nos están dando ya... Ha habido alguna respuesta ya, sí. Azcoitia no es, no es Azcoitia, y el que ha ganado nos pilla tan tan cerca, que prácticamente diría yo que estamos en él. Pero bueno. Bueno, pues la respuesta que buscamos, la correcta, es la que tienen que lanzarnos a través de nuestras redes sociales, vamos a recordarlo. Eso es, a través de Twitter y a través de Facebook. Eso es, pueden ahí entrar, ver la pregunta, bueno, y contestar si saben la respuesta, para poder acudir a ese partido importante para la federación de pelota, para toda la pelota vasca alavesa en concreto, el domingo, aquí, en los frontones. Bueno, pues ahí están esas entradas, y mañana seguimos hablando, como dices, vemos imágenes de esa celebración, que todos los alavesistas estarán ya preparando todo el atrecho al vía azul para llenar de color rádico blanca. Algunos se despertará justo, justo, para ir a la celebración. Sí, porque la noche de ayer se alargó. La noche fue larga. Pues nada, igual la de hoy también, para algunos, para el que pueda, seguro que promete. Para el que pueda, que disfrute, que esto solo se vive, te iba a decir, solo se vive una vez. Sí, la ascenderá primera, sí, porque no nos vamos a bajar de primera. Ya, es la última vez que se ha vivido, ¿no? Bueno, se ha vivido, como recuerdan todos los alavesistas, ya cinco veces. Las dos primeras hace mucho, las otras no hace tanto, pero alguna duró poco, esta tiene que durar mucho, hay que mantenerse. Y muchísimos intentos de ascenso, tanto a la segunda división como a la primera división. Pues a ver si esta es la buena y nos vale para quedarnos ahí en primera, toda la vida, por ejemplo, firmamos. Vale, gracias John, mañana estamos y nos cuentas cómo han ido esas celebraciones. Mañana contaremos la celebración, daremos la previa de la hora de Cucharas con Herbalife y un montón de cosas más. Pues muchas gracias y nada, a seguir disfrutando del recuerdo de ayer. Eso es. Y a ustedes también les despido hasta mañana. Mañana martes continuaremos aquí desde Gran Hotel Acua, vitorianeando. A Opa Glorioso y Sorionac a todos los alavesistas que hoy están viviendo todavía, yo creo que una especie de sueño. Es realidad, estamos en primera y hay que celebrarlo.